Para mí sería un placer tener tu cuerpo, un pal mío, acariciarnos, paquitando el frío. Metiéndole al paquito, paquito, con un perreo salvaje, métele coraje y no te raje. Paquito, paquito, metiéndole al bum, bum, dándole al dum, dum, grítalo. Paquito, paquito, un bailoteo salvaje, métele coraje y no te raje. Paquito, paquito, metiéndole al bum, bum, dándole al bum, bum. Destinados a ser exitosos, los hermanos Peguilla, Barruco. Se juntaron los que faltaban, aguántense. La leyenda viviente, Jan Nel, el cinco estrellas, Gadiel. Lely, Barruco.